Graba, graba Eso es Para ti Para el Elzo Caricias prohibidas Tiemblo Cada vez que te miro a los ojos Tú sabes que tiemblo Cada vez que tu cuerpo se acerca A mi cuerpo yo tiemblo Porque sé que todo terminará En hacerte el amor Tú haces Que de noche yo pierda la calma Y hasta la vergüenza Cada vez que yo siento Tu aliento tocar A mi cuerda Si han oído me dices Todas esas cosas que me hacen soñar Vamos a cantarlo Friki Rumba ¿Cómo dice? ¡Ayúdame! Y cuando me haces caricias ¿Cómo? Caricias Que encienden tu cuerpo Y Reportan tu alma A un mundo de sueños Felicias que te hacen Olvidar el tiempo Y volar y volcar Pues si fue lo que el viento Que está ahí el volcán Que yo llevo por tentero Y sobre tu pecho Descansa en silencio Tiemblo Tiemblo Cada vez que te miro a los ojos Tú sabes que Tiemblo Cada vez que tu cuerpo Se acerca a mi cuerpo Yo tiemblo Porque sé que todo terminará En hacerte el amor Tú haces Que de noche yo pierda la calma Y hasta la vergüenza Cada vez que yo siento Tocando tocar A mi puerta Si al oído me dices Todas esas cosas que me hacen soñar Vamos a cantarlo Y cuando me haces caricia Ponte sin colina Que enciende en tu cuerpo Y Casi sin ganas Reportan tu alma A un mundo de sueños Felicias que te hacen Olvidar el tiempo Y volar y volar Como Cualquier Este hay el volcán Que yo llevo por tentero Y sobre tu pecho Descansa en silencio Tiemblo Tiempo Tiempo Cada vez que te miro A los ojos me son rojos Tiemblo Tu cuerpo se acerca a mi cuerpo Y yo Tiemblo Porque sé que todo terminará Tiemblo Tiemblo Todos juntitos Haciéndonos el amor Tiemblo Cuando me dices todas esas cosas Besándome al oído Tiemblo Te juro Yo me estremezco todito Tiemblo Cuando haces que de noche No pierda la vergüenza Tiemblo Al sentir tu aliento Acercarse a mi puerta Tiemblo Y tú sabes que tiemblo Y tú sabes que tiemblo Cada vez que me miras ¡Ay! ¡Cosa verde! ¡Corto Carrero! Tiemblo Me haces carencia prohibidas Capaz de encenderme Tiemblo Que casi sin ganas Transporta tu alma Tiemblo A un mundo de sueños Viajado en la cama Tiemblo Y vuela y vuela y vuela Pasí fuera al viento Tiemblo Que talla el volcán Que yo llego por dentro Tiemblo Y sobre tu pecho Tranquilo me duermo ¡Gózalo! Que vivan los amantes Para todos los amores piratas Ahora sí Es tu noche ¡Hala! Somos el encuentro clandestino Si charlamos todo y no En un beso a todo piel Somos un café Yo sincero En el parque ya sabemos A la misma hora que hacer Somos unas hojas De algún libro Del poema que te escribo En un trozo de papel Somos un amor De fugitivo Sin que sepa tu marido Ni se entere mi mujer ¿Cómo dicen? Nosotros somos un amor ¡Vamos! Un gran amor Que sabíamos Y huele a trampa Nosotros somos un amor Que empujar En equilibrio Por el pelo De las copas Los dos sabemos Que este amor Frágil y tierno Puede llevarnos De cabeza El mismo infierno Y aunque los dos Estemos condenados Si de hielo hay que morir Pero morir de amor Pero a tu lado Somos el destino Así lo quiso De un puñado de argumentos Justifica Chinguito Gente de Campoy Somos el mejor De tus amigas Que se mete en nuestras vidas Por mi mal Y por tu bien Somos una escena Que he metido Porque quiero estar contigo Porque quieres tú también Somos en el suelo Tu destino Y lados con cigarrillo Dibujándolos La piel Como dice Nosotros somos Un amor Como Un gran amor Que sabía Que el vivo En la trampa Nosotros somos Un amor En fuga En equilibrio Por el pelo De las copas Nosotros sabemos Y este amor Un gran destino Destino De amor Y ya lo sabes Somos ese encuentro De destino Sin que se entere Tu marido Y tampoco a mi mujer Pásalo chiquito de Campoy Somos ese encuentro Somos el encuentro clandestino de amor pirata Un gran amor que sabe a mi el enveje a trampa Somos el encuentro clandestino de amor pirata Si vivimos tú y yo, amándonos Somos el encuentro clandestino de amor pirata Quiere morir de amor secreto un gran amor Somos el encuentro clandestino de amor